¿Qué información oficial pueden presentar? Como compartimos en la noticia de prensa hace casi una hora, se produjo un incidente en la planta BB2, una de las plantas productoras de etileno. Se produjo una sobrepresión y una ruptura de un recipiente que produjo, digamos, esta explosión que se escuchó en la comunidad, pero sin inflamables, por lo tanto no hubo fuego. Eso es importante destacar, digamos. La explosión no generó fuego y por lo tanto queremos decir que muchas de las fotos que circularon y que nos hicieron llegar a nosotros son falsas. Se veía de todas maneras, nosotros llegamos algunos minutos después y hay algunas imágenes sí que no tienen que ver con esas imágenes falsas, pero sí que se veía luminosidad. ¿Esa luminosidad qué responde? La luminosidad, Leandro, puede ver más. Sí, la luminosidad tiene que ver con el sistema de antorcha. La planta estaba en un proceso de preparación. Para iniciar un proceso de puesta en marcha de acá a un par de días. De alguna manera retornando de lo que había sido el corte eléctrico de la semana pasada. Y eso es una situación habitual de las plantas en el estado que estaban, pero es un área que no tiene nada que ver con el área donde se produjo este incidente. ¿Y a qué se ha llegado tanto el ruido que hizo, el estruendo que hizo? ¿Por qué fue tan fuerte? No, lo que entendemos, a ver, el lugar donde se produjo el incidente es un lugar donde es un sistema de vapor y condensado de alta presión y la acumulación de presión en el recipiente que sufrió el incidente es lo que estimamos. Todavía no tenemos datos, la investigación está iniciándose, pero estimamos que por el tema de alta presión es que se produjo el ruido. ¿Usted cree que es una falla grave? ¿O una falla grave en la empresa? Creemos que es una situación anormal, importante, de un alto impacto, claramente. Debemos destacar que no ha habido personas heridas ni lastimadas como consecuencia de este evento. Y todavía no podemos hablar de una falla o de qué tipo de falla, porque como dije recién, la investigación recién está iniciada. ¿Pero hay mucho de contaminación? No, porque es un sistema de vapor y condensado. Muchos vecinos reclamaban por el tema de que no sonaron las alarmas. Al respecto de eso, ¿qué se puede decir? No, las alarmas, ¿vos te referís a las alarmas de la planta? Sí. No, en realidad, en las alarmas de la planta no hubo un incidente, como decía Guadalupe recién, relacionado con fuego o con incendio. Solamente fue el ruido que generó esa situación de proceso anormal y no hubo ninguna situación de peligro relacionada con incendio o productos inflamables. ¿Qué características tiene el sector donde se produjo el incidente? ¿Qué punto de importancia tiene dentro de la empresa? Es un sistema que forma parte del proceso de producción de tileno y es un sistema, como dije antes, vapor y condensado y la característica importante que tiene es un sistema de alta presión. ¿En ese lugar, en ese momento, había operarios? Digo, si bien ustedes informaron que no hay heridos de gravedad, pero para tener conocimiento, ¿es un sector que a esa hora de la noche, en ese momento del proceso, hay gente transitando alrededor? No, la planta tiene un nivel de automatismo importante y afortunadamente no había personas cercanas al lugar cuando ocurrió el incidente. Bueno, gracias. ¿Por qué se demoró tanto por ahí la información oficial? No cuenta que hubo mucha preocupación. Imaginá para evitar las falsas imágenes, las faltas de... Lo importante para nosotros era contar con información fidedigna y esto es parte de un proceso de investigación. Tuvimos que llegar acá a nuestro comité, yo tuve que informarme con parte de los ingenieros de planta y nos pareció lo más respetuoso es dar información certera y eso fue lo que hicimos. ¿Nos pueden graficar en la foto donde fue justamente el incidente? En la foto esta de acá atrás, ¿puede ser? Bueno, muchas gracias.